El ser humano, una de las cosas que peor llevamos es la incertidumbre. El benching es la práctica mediante la cual una persona mantiene y conserva una relación con otra persona en la cual no está realmente interesado, es decir, mantiene una relación superficial con el simple objetivo de tenerla como un plan B. La palabra benching proviene de bench en inglés, que hace referencia precisamente a eso, a dejar a esa persona en el banquillo como un por si acaso, por si acaso me surge la necesidad, pues ya sea a nivel afectivo, amoroso, sexual o relacional de amistad. Bueno, pues normalmente las personas que realizan estas prácticas buscan atención y buscan validación. Es más común que se realice en las etapas adolescencia, preadolescencia, Estas personas que se empiezan a iniciar en las redes sociales, también por la etapa evolutiva en la que están, buscan ese sentimiento de correspondencia, sentimiento de grupo, sentimiento de estoy formando parte de algo y no me quiero quedar solo. Entonces siempre intento guardar un plan B. En un inicio es un poco complicado darnos cuenta de que nos están haciendo benching, pero progresivamente con el paso del tiempo, esto es característico de las relaciones, con el paso del tiempo vamos viendo qué tipo de relación y vamos asentando las relaciones que tenemos con las personas. Entonces, claro, es cuando nos damos cuenta de que esta persona está hablando solo en determinadas ocasiones, para determinados objetivos y a lo mejor no es una relación recíproca, que es una característica del benching. Simplemente esa persona me habla cuando necesita algo de mí, pero cuando yo necesito algo de esa persona no está tan presente como me gustaría que esté o como una relación de amistad o afectiva o sexual correspondería.